El cruce de la avenida Belisario Domínguez y Javier Mina fue escenario de un fuerte choque entre un automóvil sedán gris y una motocicleta. El vehículo le cerró la circulación a la motocicleta cuando ambos buscaban integrarse a Belisario Domínguez. Tras impactarse contra el coche, el motociclista cayó al suelo y sufrió varios golpes, así como escoriaciones, sobre todo en una pierna. Al llegar paramédicos, los tripulantes del automóvil y el motociclista decidieron firmar el desistimiento para esperar a sus familiares y aseguradoras. El punto fue asegurado por policías de vialidad, quienes se encargaron de atender el siniestro. Cabe destacar que en el lugar hay un puesto de videovigilancia del sistema C5. Las imágenes captadas pueden ser claves para el deslinde de responsabilidades. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.